TORU TORU Y tú y yo algún día nos sabremos de encontrar Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera Dios Encendimos el mismo fuego, competimos en el mismo juego Compartimos el mismo amor y el mismo dolor La vida nos jugó una broma y el destino nos trazó el camino Para que cada quien se fuera con su cada cual Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día nos sabremos de encontrar Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera Dios TORU 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 R-R-R-R-R-R-Ja Goza Con laberinto ¡Óyelo! Las piedras rodando se encuentran Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día nos sabremos de encontrar Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo